La sociedad colombina, si delito ha prometido, el que no gozo jamás, el que goza más y más, tendrá puntos más atroces, que son delitos los goces, mientras lloran los demás. Paso la noche de mi vida, soñando siempre completo, y si aborrezco la vida, mi causa pavor la muerte. ¿Morir? ¿De la vida de morir? No, jamás, mas si no puedo vivir como viven los demás, aumentaré en uno más la lista de los que cime, y sepan los que me abrimen, que solo mi vida arrastro por cubrirme en el rostro las miserias de sus crímenes. La sociedad colombina, que solo mi vida arrastro por cubrirme en el rostro las miserias de sus crímenes. Somos mil manos, en Monture, desde las minas hasta las nubes, somos cizallas, contra el candado, final de un cuento, nunca dado, somos la fuerza de la estúpida, somos el mundo, cuantas arriba, somos hijos de unos pocos, locos que dibujan, las caminan. ¡A la ventralla! En sus cascillos, en sus cascillos, en sus cascillos, contra el costillo, somos el intenso, viviendo atrás, pasamos planes, no me caen atrás, somos el llanto, en el mundo, en la valla, en su pulmón, en esa ventralla, somos los que fueron, que requieren, en la valla. ¡No! ¡No! ¡Bueno, al menos fin, por la vida, en mis cascillos, con menos bien hubiese profile, porque parecen siempre hubiese libres, o sea, con menos bien, los matos, somos los hijos de unos pies. ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!